Se me va a estapar, porque se ha ido el otro. Ah, no se me va a estapar. ¡Alevisación! ¡Chao! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¿Qué pasó con ese tren? ¿Qué pasó con ese tren? Así me había en el otro. No, están todas ovaladas las vidas ahí, ¿viste? ¿Qué? Tú ven y bajas las vidas ahí. ¡Chile! ¿Qué? ¡Chao! ¡Chao! M24 ¡Chao! 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 Yo te voy a necesitar las tissas luces, ¿viste? ¡Ey! ¡Cómo es el tren tuja! ¡Chao! ¡Lo de un tren! No te fijas con el tren, ¿verdad? Cinco, seis, tres.